Yo llegué a esta colonia hace 28 años. Le dieron casa a mi esposo y él trabajaba aquí cerquita de una empresa. No había ni transporte, tiendas muy poquitas. Entonces, yo creo que para la adolescencia era muy duro. Y más porque cambié de amigos y todo, dejé todo allá. Llegué aquí a la comunidad de Inconavida del Castillo a la edad de tres años. Porque a mi papá le dieron trabajo aquí, entonces le quedaba más cerca. Mi ilusión era tener mi propia casa, luchar por mis tres hijos. Del Guadalajara aquí, pues un aproximado en carro es como media hora. Aquí en esta comunidad hay muchas empresas. El parque industrial que está allá por el castillo. El parque industrial que está aquí para la carretera Al Salto. Pues Jersey, Honda y todo, desde el principio, desde IBM que agarras de Montenegro. Pues todo, o sea, si tú volteas para todos lados hay empresas importantes. Aquí lo que también está mucha contaminación por las empresas. Y luego el río de acá de Juanacatlán, que ha afectado muchísima gente. O sea, en la noche puedes decir que sueltan todo las empresas, los olores. De la noche es donde amaneces hasta a veces con tipo gangosa, sea toda congestionada. Cada quien te lleva su propia rutina de vida. Y eso nos hace así como que tener menos convivencia. Porque no hay un lugar donde ni los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes puedan ir a divertirse. Y las pocas áreas que teníamos verdes, pues nos las quitaron. Los que eran buenos jugadores ahorita, pues ya, ahora sí que están en la esquina vendiendo droga. Estando aquí dentro de la casa, se mete el olor a droga. Como no tienen un oficio o algo donde trabajar, se les va en estar robando, estar asaltando o estarse drogando. Una señora de aquí de la cuadra venía y me decía, tu hijo se está poniendo en nariz un polvo. Y yo pues ignoraba, yo, ¿qué sería ese polvo? Decía yo, pues, ¿qué sería ese polvo? Y hasta que lo agarró la policía, me di cuenta que en verdad, es cuando creí que sí andaba en drogas. Llegaba, este, rompiendo vidrios. Todo drogado, borracho. Va a ser tres años. Tres años que se fue. Ay, me da mucha tristeza no saber de él. Quisiera saber que, que algún día va a venir. Yo trabajaba aquí en URE Herramientas, que estamos aquí, aquí enfrente. Este, yo hacía la elaboración de la llave española, que era lo que era pulir y achaflanar, así se llama. Y desafortunadamente la máquina me agarró el guante y entonces empezó a destrozar mi brazo, que fue lo de mi antebrazo. Me volvieron a aceptar para darme trabajo ahí en oficinas, pero el trato fue muy, o sea, muy mal. Pues me empezaron a hostigar, me empezaba para que yo renunciara y no tener mi, mi pensión. Me dice uno de ahí, que es el de seguridad industrial, ¿sabes qué? Este, como te vamos a dar el 50% porque no te moriste. O sea, fue una cosa que, tú, pues, ¿qué ve? ¿Con quién creen que están tratando? ¿Con un animal o qué? O sea. Actualmente trabajo en una empresa donde se hacen tarimas. Llevo la administración. A veces me toca hasta entrarle al trabajo de la mano de obra. Trabajo de nueve a cuatro y media. Ya llego, ¿cómo? Este, veo a mi hija. Tengo la responsabilidad de la coordinación del grupo ECO. Chelo, Chelo es una persona que se casó a los 15 años y se divorció a los 20, ¿no? Y que se quedó con tres hijos y que luego, este, tuvo que empezar a luchar. Chelo no tenía estudios más que la primaria y tuvo que empezar a luchar por esos tres hijos. Empecé a tener problemas con mi vista. Veo como un 30% con un ojo y, este, con el otro, posiblemente sea otro 30%. Pues, me despidieron de la empresa. Entré en mucha depresión. Muchísima depresión. Sentía que todo se había acabado. Sentía que la vida productiva de Chelo se había acabado. Y luego, conozco del grupo ECO y, y como que dije, como que vi que era una lucecita, lucecita en mi vida. El grupo ECO es, con las iniciales, sería equipo ciudadano de observadores. Somos, este, pues, personas de la misma comunidad que nos acercamos, que quisimos ver, en el principio, ver qué, qué podíamos ayudar. Hacemos trabajos para la comunidad. Ha hecho cineforos, ligas deportivas, ha hecho trabajo comunitario, que es la limpieza de las áreas, pintado de bardas, festivales, paseos. Estamos haciendo, actualmente, talleres de autoestima. Hacemos encuestas, invitamos a la gente, que ven tanto jóvenes, adultos, gente que se quiera unir al grupo ECO. En este grupo sí me ha, me ha ido desenvolviendo. Sí, he agarrado esa seguridad. Eh, ya no pienso como antes. Ah, pues, si no me, si no me hablan, ¿por qué voy a hablarles? Pues no, si no me hablan, ahora yo les hablo. Sí se puede, este, lograr lo que uno tiene como objetivo, que es el cambiar toda esta comunidad. Y la, la semilla está sembrada y, 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 y ya hemos empezado a cosechar, porque hay más unión. Y la mujer es la que colabora más, es la que está más, está activa a un cambio, a un beneficio más por su comunidad. Y, pues, nos interesan, sobre todo, nuestros hijos. Y, entonces, es por eso que salimos adelante, ahí con, como guerreras, ¿sabes, hija? Porque nosotros somos las que dirigimos a los hijos por buen camino. Yo creo que somos las que, de alguna manera, impulsamos al sexo fuerte y, y, y a la vez, nos impulsamos unas a otras. El país lo formamos todos, nosotros los ciudadanos. O sea, si tú das el corazón en tu trabajo, en tu casa, en cualquier actividad, si tú lo haces con corazón, o sea, se van a dar los resultados. Pues un México mejor, diferente, sin drogas, sin alcohol, sin delincuencia, sin nada. Pues un México que no se fuera haciendo tan indiferente. Que hubiera muchas oportunidades para los pobres. Que no se destruyan, pues, en lo que están. Despiértate. Toda la vida hemos, hemos vivido dormidos, ¿no? Entonces, es tiempo de despertar. Es tiempo de actuar. Podemos cambiar más, yo creo que la ciudadanía, que el gobierno. Porque el gobierno no hace nada. Así, es que esto, esto es bueno. Esto, es que esto, esto funciona. Toma. 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 Gracias por ver el video